Allá para abrir el restaurante que era el arroz y me llama el cocinero ¡Risita! ¿Qué? ¡Ve por la paellera! ¡Venga! Que las dos de la tarde ya están aquí Mira, el bañador en la chancla todo es peinado porque no me dio tiempo de nada de ponerme la... Voy a la playa, había subido la marea ¡Eso! Había subido la marea incontrible paella ¡Eso! ¡Eso! Y la encontré porque se estaba... montaba la paellera agarrada ¡Ya no he hecho la mente paellina! ¡Azámate! ¡Azámate! ¡Mira donde llega la... ¡Eso! ¡Ay, que hasta ahora! ¡Que hasta ahora! ¡Que los dos sacos de arroz! ¡Ay! ¡Llama! ¡Llama para Sevilla! ¡Me fui andando a coer los amarillos! ¡Hasta hoy! ¡Me va a... ¡Me va a... ¡Me va a... ¡Me mandó por la noche! ¡A mi abana! ¡Llama el agua! ¡Y por la mañana había subido! ¡Ah! 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 ¡La encontré! ¡Porque se estaba... que se estaba a la maillena de agarrar! ¡Ya, no está la gente paellina! ¡Ah! ¡Oh! ¡Llamate! ¡Llamate! ¡Mira donde llegue el agua! ¡Y tú! ¡Hay que hacer algo que ya sepa ahora! ¡Con los dos sacos de arroba! ¡Ay! ¡Llama! ¡Llama para Sevilla! ¡Me fui andando a Cuelo Aparillo hasta hoy! ¡Llamate! ¡Llamate! ¡Sus! ¡Me mandó! ¡Me mandó! ¡Me mandó por la noche! ¡Abió mal a la paz, el agua! ¡Y para la mañana voy a subir! ¡Llamate! ¡Y tú!